Ahora me voy para cerrar el programa con Virginia de nuevo, creo que está en La Guajira, si no me equivoco. No te equivoco. Le estás tomando el gusto al sitio, a ese rinconcico, a ese terrao, ¿eh? Te vas a encariñar con él al final. Es que tiene su encanto, tiene su encanto. Yo creo que casi toda la semana nos vamos a pasar por aquí. Ya veo, ya veo. ¿Y por qué estás ahí hoy? Pues estoy aquí porque, como contábamos el otro día, tienen muchísimas actuaciones. Y esta noche toca a Zahara Herrera, que es bailadora, aparte también es bailarina y aparte también es coreógrafa. Para no quedarnos cortos, ¿no? ¿En qué va a consistir la actuación de hoy? Bueno, va a ser intentar transmitir la esencia que tiene el flamenco. Va a ser una actuación de tablao, en el que se basa en la improvisación. Aparte, ¿no estás tú sola encima del escenario? Exactamente. Esta vez cuesto con dos cantadores de aquí de la tierra, con Antonio el Genial y Eduardo López, y a la guitarra José Bellido. Un poquito hemos podido leer que tu obra, ¿qué es lo que transmite? Quiero que me lo expliques tú en vez de explicarlo yo. Bueno, como aquí, digamos, es tablao. Lo que intento transmitir es la esencia, lo tradicional de siempre del flamenco. ¿Y a qué hora van a poder verte? A las 10 empezamos. Y toda la gente que nos está viendo y está diciendo, hombre, yo quiero aprovechar ya, que encima tengo mis dos horitas para arreglarme, ¿cómo pueden venir? Nada, todavía creo que queda alguna entrada, o sea, que nada más que veniros corriendo aquí a la Guajira, que vamos, creo que estamos en un sitio emblemático, a las pie de la alcazada, y nada, que se vengan. Y aquí vamos a estar fresquito y un espectáculo en directo del flamenco. Y aparte tenemos que decir que eres de Almería, o sea, estás en tu tierra. ¿Y cómo es estar en tu tierra y encima actuar para ello? Pues una maravilla. De hecho, yo es que he estado 11 años en, 11, 12, en Madrid, trabajando en diferentes tablaos, compañía y todo eso, pero esto por el COVID me vine. Y la verdad que ahora estar aquí siempre, aunque he estado fuera, he venido y me he sentido súper, súper bien acogida. Y ahora estar aquí y el poder trabajar bailando y más aquí en la tierra, la verdad que no tengo palabras. Y aparte me siento súper bien acogida siempre. Y nosotros encantados también de poder disfrutarte y deseando que llegue esta noche a las 10 de la noche para poder verte. Os vamos a dejar, Alfredo, porque justo a la pobre, a Zara, la hemos pillado. En mitad del proceso maquillaje. En mitad del camerino, la hemos sacado corriendo y hemos dicho, por favor, atiéndenos, porque ella actúa ahora a las 10. Entonces corriendo, pues claro, estaba en mitad del proceso. La vida del sonido la tenemos a las 8 y hay que hacerlo un poquito todo antes. Pues nada, vamos a dejarla entonces. Vamos a dejarla en paz, que la hemos molestado un poquito, pero bueno, ha sido por una buena causa. Gracias por atendernos, claro que sí. Y nada, la cita esta noche en La Guajira. Y tu cita, Virginia, mañana en el programa a partir de las 6 y media. Mañana nos vamos de noche a San Juan. Así que mañana repárate porque quiero... Mañana es tarde de barbacoas, de tuppers, de sardinas, de ver cómo lo pasa la gente en la playa en las horas previas de San Juan. ¿Te parece? De lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Exactamente. En resumidas cuentas. Exactamente. Una sardinica, una barbacoica, unos choricicos. Un jaleo. Un jaleico. Nos vamos conociendo. Virginia, muchas gracias. Que descanse. Bueno, un besito a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.